¡Vámonos, vámonos! ¡Ahí tenemos! ¡Mévinas Teens! ¡Diábolo! ¡Muchachos! ¡Ahí tenemos la rumbita! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Ahí va! ¡Ahora sí! ¡Ahora me está gustando! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Esa! ¡Ahora pueden hacer palmas! ¡Palmas! Agarrar una mano con la otra y voltearla. ¡Sigue la ronda de balabares! ¡Sigue la ronda de balabares! ¡Esa! ¡Fuerte aplauso! ¡Los tenemos la ronda de balabares entero! ¡Se vienen tres más! ¡Se vienen tres más! ¡Se vienen tres más! ¡Van entrando! ¡Van entrando! ¡Van entrando! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene una más! ¡Ahí viene una más! ¡Ahí viene una más! ¡Ahí entra una más! ¡Está solo ese malabarista en el medio! ¡Faltan dos! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Que entren! ¡Que entren las chiquitas! ¡Entren! 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 ¡Esta te la baba! Igual la gente puede seguir haciendo palmas! ¡No se las cobramos las palmas! ¡Ahí va! 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 ¡ Vamos, vamos, vamos la gente Vamos arriba la gente, che ¿Qué pasa con la gente Mendoza? ¿Está dormida? ¿Qué les pasa?